Eeeh, 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 eeeh Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan, pura gloss de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Pilares y a misiles accionan Pura Glock de 30 son un chingo de pistolas A sonado la alarma y a todos bien activados Con pendientes al llamado, las parvadas alinean Pasa que tiramos el ancla por acá por la tia Juana Hicimos verles con la rana y aquí les va todo el show Son a desconocida, la supimos enfrentar Se infestaron las calles por la pólvora y demás Contamos con apoyo cuando eventos hay por ahí Nos matan el aviso pa' gobierno no topar Carros de sobrepedido, todos son del año entrante Renovando camionetas en combo y tripularán Seguido les enviamos lo mejor en material Bien contentos los gabachos, más viajes por esperar Hay aparatos de guerra con tecnología moderna Con astuce y estrategias en combate se verán Puro chaval o bélico dispuestos a pelear Nos vale pura verga, toca perder o ganar Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Pura Glock de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Pide a res y a misiles accionan Pura Glock de 30 son un chingo de pistolas Puede ser organizada ya no os hacen llamar Destacan armamento, le comiendan a fallar Las cosas son de huevo porque el orden ya se dio Cueste lo que cueste si es encargo del señor Integrados al equipo mencionando a los que faltan En 6 letras 23, Cacobo, también Peter Pan Aunque el que viene de Grecia entre otros personajes Es de las cachas de Chucky coordinando bien el maxx Doble ruedado con botón montados Pompas C4, luego de los artefactos Cuerrito chapeado dorado bañado Cicóputos sienten el asiento del garro 30, 40 se ven los 50 45 bonito que tronan Jovegas, artistas, billetes y viejas Se vive la vida muy corta de veras Saludos especiales, los que salida lo dan Son alfa, metro y golfo bien pendiente el capitán Los pitos locos se llevan en el reje El güero y el moreno comandan ese plantel Playa, changuito y junior vistos con la pila están Para cualquier percance más que activados están Llega la voladora, todas remangan parejo No teme perder pellejo con la parca y amistad Nos encanta agarrar party por playas de Rosarito Con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil Por el puerto de Ensenada con torreando bellas Damas de culichas a la barda todo bien por el lugar Los que se adelantaron los recuerdos que darán Que son Pito y Alfredo ya están descansando en paz Si surgen los problemas y por más no queda opción Lavarse la defensa para bajar la tensión Patrullamos por toda la zona Recorrido general de Tone Explosivos los largos funcionan Puras los de treinta son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia toda sospechosa Vidarres y a misiles accionan Puras los de treinta son un chingo de pistolas Dale pues pa' que sepa plebes Esto es Grupo 360 Ánimo Cierro Jajaja 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 Gracias.